Muchas gracias, buenas tardes. La operación militar Espada 2 continúa desarrollándose en territorio fluminense. A pesar de aquello, las muertes violentas no cesan, sin embargo, la ciudadanía piensa que estos operativos deben continuar. Tenemos un reportaje al respecto. 48 armas de fuego, más de 350 municiones y armas cortopunzantes han sido decomisadas desde que iniciaron las operaciones militares denominadas Espada 2 en la provincia fluminense. Desde el viernes pasado, los militares realizan operativos en los 13 cantones de los ríos. Está bien, esto está correcto, no me enoja, mejor está bien que estén revisando los carros y vuelvo y repito, que sea todos los días. Sin embargo, durante este mismo lapso de tiempo, sicarios terminaron con la vida de tres personas, una en Quevedo, otra en Ventanas y la última este domingo en Babaoyo. Además, un atentado contra el jefe político del cantón Mocache, que actualmente se encuentra hospitalizado en estado crítico. El director del Servicio Integrado de Seguridad, EQ911 Babaoyo, indicó que desde el inicio de las operaciones militares, el número de llamadas de auxilios se redujo. Realmente hemos tenido menos llamadas por esta situación, hemos visto buenos comentarios positivos también. Sabemos que esto es un trabajo no de solo un momento. La provincia de los ríos es identificada como una zona de acopio y traslado de droga. En ese sentido, las Fuerzas Armadas y de Policía también despliegan operativos en carreteras de primero y segundo orden. Es una vía de paso hacia Guayaquil, entonces también estamos haciendo los controles respectivos para poder bajar ese nivel de inseguridad que tiene la provincia. La operación Espada 2 continuará hasta el viernes 24 de septiembre y se espera obtener más resultados. En la lucha contra el narcotráfico, solamente en el sur de la provincia de los ríos, se han identificado ocho pistas que podrían ser utilizadas para el transporte aéreo de drogas. Al momento, grupos militares mantienen vigiladas esas zonas rurales. Es la información que tenemos nosotros hasta el momento. Continúen ustedes con más noticias. Buenas tardes.